Saludos a mis amigos del Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Vamos juntos a conocer el sabor de este mes de marzo, por supuesto de manera muy general, sin detalles, porque les recuerdo que comienza la temporada de eclipse, con el eclipse lunar de este mes de marzo, el 24 para algunos países y el 25 para otros, con el nodo norte en Aries y el sur en Libra. El universo nos habla y eso es inspirador para todos. Algo se aclara, quizás tendremos que escoger o hacer una decisión importante, revisar nuestras ideas, tendremos ideas nuevas que podemos llevar a cabo. Este eclipse nos invita a centrarnos y a dirigir nuestra mirada al futuro, a la innovación, mirar a nuestro alrededor, pensar sobre nuestro propósito aquí y encontrar respuestas. Así que los cambios sucederán, queramos o no. Algo hay que soltar en nuestra vida y la reflexión es cuál es nuestro nivel de aceptación para que eso que dejamos atrás no nos afecte. Así que la respuesta es, hay que vibrar alto, tenemos que validar nuestro ser. Así que recuerda de suscribirte, comentar y compartir y comencemos. Mira dentro de ti y examina qué está causándote el sentirte de esta manera. Así abre el horóscopo para este mes de marzo. Scorpio, vamos a ver tu suerte para el mes de marzo. Vamos a ver con qué viene esta energía de eclipses para ti. Vamos a descubrirlo aquí en el Camino Encantado. Entonces vamos a ver este primer grupo de cartas. La primera carta que tienes aquí es el Paje de Espadas. La segunda carta que tienes acá es el Cinco de Bastos. Y tienes aquí un Nueve de Bastos. Bueno, aparentemente tienes aquí bastantes cartas de bastos. El basto representa la pasión, representa también el fuego. Y eso llevado al ser humano nos está hablando de las emociones, de esa parte del sentimiento. De tomar las cosas con pasión, el trabajo. Y aquí hay como disgustos y situaciones que hay que aclarar. Me imagino en el trabajo, porque estamos hablando de esa acción allí. Pero también representando en el aspecto sentimental. Mucho que tienes que trabajar para que tus relaciones continúen en buena pro. Aquellos que tienen problemas y no quieren poner de su parte para salir de los enredos que tienen en sus relaciones. Entonces hay momentos de disgustos, de molestias. Hay personas chismosas con este Paje de Espadas. Gente joven, gente que vienen y van con ideas, con proposiciones, pero también con chismes. Que van a avivar ese fuego constante. Entonces requiere que tengas un tiempo de meditar bien antes de tomar decisiones. Con relación a tu vida, con relación a los deseos que tú tienes. A veces puedes estar con una persona solamente porque el ego te dice que este no me lo va a hacer y aquella no me lo va a hacer. Y yo voy a salir fragante en esta situación. No me va a dejar así como así. Ese tipo de cosas, analízala. Porque realmente está actuando el amor o está actuando el ego dentro de ti. Entonces esta pelea puede ser interna, tuya. De salirte con la tuya. Pero estas energías que están en este mes de marzo con todo este fuego del basto que te está saliendo. Este nueve de bastos también que está hablando de que hay mucho que hacer. Pero también te está diciendo que confíes en ti. Que tengas madurez en tu vida. Entonces no te dejes llevar. Toma un tiempo para la contemplación, para ver hacia dónde se dirige tu vida. Toma el tiempo más bien para pensar en ti y corregir lo que tienes que corregir internamente. Vamos a ver qué más sale en este grupo de cartas aquí. Está hablando otra vez el tarot. La carta de los enamorados. Un chisme que tiene que ver con el aspecto del amor. Esa carta de los enamorados aspectada con una persona que te dice algo. Hay otro paje, otro señor aquí de mensajero, ¿verdad? Pero está hablando de un conflicto quizás en el aspecto laboral. Está hablando de abrirte paso. Alguien que te viene, te habla, te dice de hacer algo diferente que pueda quizás sacarte de una situación que se ha generado y que te tiene molesto en el trabajo. Pero llegan aquí personas, esta persona, puede ser una, pueden ser dos personas, alguien que se acerca y te habla de otras posibilidades. Esta carta también podría estar hablando de la oportunidad de tener una nueva profesión, de orientar tu vida hacia otra cosa. También habla de la posibilidad de estudio, de la posibilidad de ganar quizás de alguna manera una petición de ayuda para estudio, como una beca o algo así que se te pone en contacto contigo y tú accedes a eso porque realmente aquí hay un agobio y un agobio en algunos de ustedes en el trabajo, en algunos de ustedes en el amor y tienen que abrirse paso y tomar nuevas determinaciones en ese sentido. Definitivamente viene un periodo de crisis porque la carta de la torre habla de caos, habla de destrucción, de algo que termina, que hay que rehacer los planes, que algo de golpe deja de ser lo que había estado pensando y de pronto así precipitosamente. Algo implosiona, algo de pronto se te quitan esa alfombra que tienes debajo de donde estás pisando y te tambalea. Así que espera cualquier cosa en ese sentido, pero si es algo que en el primer momento te resulta muy, muy extremadamente negativo, recuerda que entre más rápido aceptemos la situación que se nos está planteando, pues más rápido la superamos, ¿verdad? Pero también te está hablando de que si tú ya entiendes que tienes, porque a veces podemos intuir que la situación no está bien en el trabajo, que la situación no está bien con la pareja, si es tu caso y ya tú tienes ciertas señales que te indican que algo no anda bien, pues haz tus preparaciones para que esas cosas no te agarren así como que en un caos, ¿verdad? Así que sí, atiende tu relación si no la estás atendiendo oportunamente o abre los ojos en el trabajo y observa si el personal está siendo disminuido, si hay otras personas cerca. Cuando veas la barba de tu vecino arder, pon tu barba en remojo. Así que hay que estar preparado. En años como este, que bueno, que sale aquí el emperador, un arcano mayor, esto es positivo, porque el arcano mayor es una carta que nos habla de una energía de control, de generar bases buenas para asentar con seguridad una situación para que venga próspera. Te está hablando de que emprendas, de que tengas una mente un poco más ejecutiva para que realices las cosas, los proyectos, lo que quieras hacer. Si quieres realizar un cambio en el trabajo o esto te obliga a una situación, a generar un cambio, pues tienes aquí la oportunidad con ese conocimiento de desarrollar cualquier cosa de una manera más sólida y que aunque para eso necesites un poco de preparación, porque también te habla aquí de preparación, de becas, de estudio, de alguna manera. Un 10 de espadas finales también. Aquí habla con este 10 de espadas de una situación tuya que puede ser tanto relacionada con la primera apertura de las cartas, el amor o el trabajo. Es una situación que te hace tocar fondo, pero también te dice que es el fin del problema y que por lo tanto, si es el fin del problema, va a venir una solución o un cambio promisorio de alguna manera. Entonces vamos a ver, esto está muy interesante para ti, amigo escorpiano. Entonces un 4 de copas, un 4 de copas que está hablando de que vas a estar también con emociones muy fuertes, que tienes que sacar esa fuerza interior que tienes dentro para encontrar solución, pero a la final la solución existe y viene así como caída del cielo. ¡Uf! ¡Qué bien! Vas a tener en esta etapa, acuérdate que los eclipses tienen una duración, el tiempo, larga. Hablan normalmente que 6 meses, pero puede ser hasta un año. Así que estas cartas que estamos sacando ahora mismo, pues van a tener una validez en el tiempo para que estés pendiente de las cosas por un largo rato. Así que haz preparaciones, observa tu vida. Estas cartas están hablando también de un tiempo para meditar, de un tiempo para pensar, para poner tus ideas en orden, para sacar lo mejor de ti, para unir ese pensamiento a tus visiones. Y también hablan estas cartas de que algunos de ustedes tienen que ver con situaciones de adiciones, o están en un grupo, o tienen una pareja, o alguien cerca, y lidian con esas situaciones. Y piensas que si es en el caso tuyo particular, te lleva a considerar, o tú mismo llegas a la conclusión que ya estoy gastando mucho dinero en esto, o me está haciendo daño. Es como una revisión interna que vas a estar haciendo con respecto a tu persona, y a mejorar tu vida en todos los sentidos, tomando muy en cuenta todo lo que tiene que ver con tu salud. Así que aprovecha el tiempo, si no te has puesto bonito, ponte hermoso, disfruta de la vida, disfruta de tu ser, de tu persona, para que tengas la fuerza de embestir cualquier situación que se te presente como pudiera presentarse, y lo dice ahí el tarot. Entonces vamos a sacarte una carta, de la carta de corazones, aquí yo escogí esta para ti, vamos a ver qué dice, transformación. Tú sabes que este año es un año de transformación para muchos de nosotros. Si te sale esta carta a ti, y te está hablando que transformes tus relaciones de pareja, con otras personas, pero aquí no se extiende nada más a que si tienes un novio o un esposo, pero que también allí se va a transformar, pero una transformación viene de dentro de ti para que tú tengas una mejor relación con el resto del mundo, y ir un poquito más profundo, dice aquí, el amor conquista y transforma todas las cosas. Entonces nosotros, si pensamos que el amor conquista y transforma todas las cosas, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos y transformarnos nosotros mismos en mejores personas. Eres muy seco, pues trata de ser un poco más cariñoso, eres muy malhumorado, trata de tener mejor humor, pero no por un momento, por el resto de tu vida. Entonces, esas pequeñas cosas que a veces nos olvidamos hasta de dar unos buenos días, unas buenas tardes, aunque sea en nuestra propia casa, porque lo vemos todos los días, pero que quita, ¿verdad? Saludar a todos, abrazar de vez en cuando a esas personas que tenemos cerca. Entonces, haz esa transformación, eso es lo que te piden las cartas y la vas a necesitar, porque cuando nosotros actuamos así desde el amor, también recibimos eso de vuelta. Bueno, y con esto me despido y recuerda de suscribirte, dar like y comentar.